El episodio 8 fue dedicado a Metroid. El episodio 16 fue dedicado a Castlevania. Y hoy nos toca completar la trifuerza de los mejores videojuegos de 1986 hablando de The Legend of Zelda. Así que prepara tu espada, escudo mágico y ocarina del tiempo porque Story Mode acaba de comenzar. The Hyrule Fantasy Zelda no Densetsu o The Legend of Zelda es un juego de acción y aventura diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Publicado en Japón en febrero de 1986 para el Famicom Disk System y en América en agosto de 1987 para el NES. Es 1984. Mientras Shigeru Miyamoto se encontraba desarrollando Super Mario Bros. Tuvo la idea de hacer un videojuego que capturara sus aventuras de niño en las cuevas y montañas de Kioto. Hacer un videojuego que fue una experiencia en la cual se explorara de manera no lineal un mundo lleno de secretos. La idea de hacer The Legend of algo diferente a Mario. En un principio la premisa era sobre un joven que podía viajar entre el pasado y el futuro, utilizando unos chips. Por esto decidieron llamar al personaje Link, siendo este el enlace entre los escenarios. Sin embargo este escenario cambió y se convirtió en uno de fantasía gracias a Takashi Tezuka. Quien además de ser el director de Super Mario Bros. 2 no es el verdadero de los levels. Y más importante para este videojuego, era un gran fanático de The Lord of the Rings. Fue así como el elemento de ciencia ficción y viajes en el tiempo, que posteriormente volvería a la franquicia, fue puesto en el inventario y lo que una vez fueron chips, se convirtieron en la trifuerza. El nombre de Link se mantuvo como una conexión entre los jugadores y el mundo de Hyrule. Mientras que el diseño del personaje se inspiró en Peter Pan de Disney. El nombre temporero del proyecto era Adventure Title, pero Shigeru Miyamoto sabía que el juego se titularía The Legend of Algo. Pero no fue hasta que un empleado de Nintendo mencionó el nombre de la esposa del novelista F. Scott Fitzgerald, Zelda, que decidió llamarle The Hyrule Fantasy Zelda, Northern Setsu o The Legend of Zelda. Un juego de acción y aventura diseñado por... Espera, esto ya pasó. Hoy en día la historia de The Legend of Zelda es una que se divide en tres líneas alternas de tiempo, llena de reencarnaciones de nuestros héroes y villanos. Pero por ahora solo nos compete hablar de la historia tal y como fue presentada en 1986. Siendo sincero, este es el típico cuento del héroe que tiene que salvar a la princesa en peligro de las garras de un malvado monstruo. En otras palabras, nada del otro mundo. De hecho, juegos como Dragon Slayer, Donkey Kong y el mismo Super Mario Bros hicieron esto antes de Zelda. Pero lo que hace destacar a este de otros juegos contemporáneos es la presentación y riqueza del mundo creado. Para desarrollar la historia y su trasfondo, Nintendo enlistó al escritor Keiji Terui, mejor conocido por trabajar en animes como Doctor Slump y Dragon Ball, y quien le añadió un toque histórico al inspirarse en conflictos ocurridos en Europa medieval para este mundo compuesto de 128 pantallas y 9 calabozos llenos de secretos y misterios. Terui escribió la historia para el manual. En un pasado distante, cuando el mundo estaba en caos, en un pequeño reino en la región de Hyrule, tres triángulos dorados con poderes místicos, conocidos como las Trifuerzas del Poder, Valor y Sabiduría, eran pasados de generación en generación. Cuando Ganon y su malvado ejército se apoderó de la Trifuerza del Poder, la oscuridad arropó al reino. En un intento desesperado por proteger la Trifuerza de la Sabiduría, la princesa Zelda dividió esta en ocho fragmentos que fueron escondidos por sus súbditos a través del reino. Entre los súbditos más leales se encontraba Impa, a quien Zelda le encomendó la búsqueda de alguien con la valía y coraje para enfrentarse a Ganon. Pero al Ganon descubrir el plan de la princesa, la secuestró y encerró en la Montaña de la Muerte, y envió a sus hombres a buscar los fragmentos de la Trifuerza y a acabar con los súbditos de Zelda. Por un tiempo Impa logró escapar a través de bosques y montañas, pero un día, sin fuerzas para seguir y con los secuaces de Ganon acercándose, todo parecía perdido. Sin embargo, Impa fue rescatada por un joven, su nombre era Link. Impa le contó su historia y Link, con un enferveciente sentido de justicia, decidió rescatar a la princesa. Pero para enfrentarse a Ganon y su Trifuerza del Poder, necesitaría más que su valor y astucia. Sería indispensable reunir los fragmentos escondidos de la Trifuerza de la Sabiduría. Y esa es la única forma de infiltrarse a la guarida de Ganon en la Montaña de la Muerte. ¿Será Link capaz de derrotar a Ganon y salvar a la princesa? Todo depende de tus habilidades. Y así empieza la aventura, en un mundo invadido por las fuerzas de Sauron Ganon y nuestro héroe en busca de los fragmentos de la Trifuerza de la Sabiduría. La música es el otro gran componente que hace a Zelda un juego icónico. Originalmente, Koji Kondo compuso cinco piezas, y para la apertura iba a usar la pieza de Orquesta Bolero de Maurice Rabel, pensando que la misma ya estaba en dominio público. Sin embargo, el copyright de Bolero no había expirado, por lo que en un solo día tuvo que componer una sexta y ahora icónica pieza. Además de ser aclamado por la crítica, el éxito de The Legend of Zelda también se reflejó en sus más de 6.5 millones de copias vendidas, y marcó el comienzo de una de las franquicias más exitosas e influyentes de Nintendo, con fanáticos alrededor del mundo, incluyendo al legendario Robin Williams, quien llamó a su hija Zelda por este juego. Es por todo esto, y mucho más que The Legend of Zelda, se convierte en el quinto recipiente del History Mode Award de la excelencia. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta aventura. Y si tienes algún juego que te gustaría discutir, coméntalo. ¿Quién sabe si se vuelva el próximo protagonista de History Mode? Mientras tanto, este fue Mac de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Gracias!